Una fuente vinculada a la policía reveló a Confidencial que el número de efectivos y oficiales que se han contagiado de COVID-19 en todo el país supera los 540, y el 70% de estos está en Managua. La fuente indicó que existe malestar entre oficiales de rango medio y bajo dentro de la institución, por el tratamiento diferenciado que se le da a los contagiados de COVID-19 en dependencia de su rango. Mientras agentes de línea, inspectores y tropas generales contagiados son enviados a casa y atendidos únicamente en centros de salud, los de más alto rango reciben todo el cuidado en el Hospital Roberto Buembes de la Policía. Desde la llegada del coronavirus al país, el gobierno instruyó fomentar la normalidad y hasta prohibió el uso de mascarillas en las instituciones públicas. Pero tras el avance de la pandemia, el uso de mascarillas entre los policías que salen a las calles ahora es generalizado. Este fin de semana, 89 nicaragüenses de un total de 1.180 que se encontraban varados en Panamá lograron entrar a territorio Nica. Migración de Panamá informó que el gobierno de Nicaragua había autorizado el ingreso a territorio Nica de un primer grupo de 100 migrantes, pero diferentes obstáculos han limitado la cantidad de personas y la eficacia de la repatriación. Los organizadores de los viajes aseguran que no se cumplen los acuerdos, porque a la fecha 400 nicaragüenses debieron haber estado en camino o ingresado a su patria. El gobierno de Daniel Ortega cambió las disposiciones, alargando los tiempos de ingreso entre cada grupo y solo permitirá la entrada de quienes se encuentren en una lista. Mientras tanto, los más de 1.000 nicaragüenses que aguardan en Panamá esperan abordar el bus, pues no cuentan con recursos para permanecer por más tiempo en el extranjero. Por primera vez desde el 2007, la presidencia del Consejo Superior de la Empresa Privada será disputada en sus próximas elecciones. El actual presidente José Adán Aguirre se ha reelegido durante los últimos 13 años, sin que exista la competencia de otros candidatos. Ahora los miembros de las 22 cámaras que conforman el COSEP debaten sobre la renovación del liderazgo empresarial, mientras Aguirre aún no se decide si se presenta a la reelección o la descarta. Para mí, un nuevo COSEP debería tener una nueva gobernanza. Y la nueva gobernanza radica en que, en base a un modelo democrático, en base a que cada cámara, digamos, cumpla su rol, porque las cámaras son las que le dan vida al COSEP, y que no sea a través de un modelo de ir a pedir un favor. La Unidad Nacional Azul y Blanco, miembro de la opositora Coalición Nacional, respalda la solicitud de la Organización Panamericana de la Salud de visitar Nicaragua para evaluar la situación epidemiológica del país ante la pandemia de coronavirus. La UNAV llamó a la ciudadanía a firmar una petición, en la que también demandan el reintegro de los doctores despedidos arbitrariamente por el gobierno, que se transparente la información sobre las pruebas de COVID-19 y que se le dé la protección sanitaria necesaria al personal médico en los hospitales y centros de salud. En confidencial.com.ni lean sobre el lanzamiento de un innovador programa de membresía. Conozca los detalles de este proyecto pionero para mantener nuestro contenido periodístico libre y gratuito, a la vez que les invitamos a formar parte de la comunidad de apoyo al periodismo independiente y de calidad.